Rancho Grupero Rancho Grupero Internacionales Comentamos nuestra cobertura, ahorita ya tenemos, estamos en 20 canales y estamos cubriendo 9 países Uno de los canales donde nos transmiten es canal 47 aquí en Puerto Escondido, Oaxaca También tenemos cobertura en Bolivia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, en Estados Unidos Y en algunos estados de aquí de la República Mexicana Uno de ellos es aquí en Oaxaca, estamos aquí en Puerto Escondido Hola, ¿cómo está? Saluda a la gente de Rancho Grupero Internacional Bueno, ellos son los responsables Hoy les cuento que tenemos a Sergio allá en la cámara Nos está apoyando con cámara porque venimos cortos de personal esta vez Dejamos a Cari ahí en casa Bueno, vamos a continuar con Rancho Grupero Y bueno, ya están conociendo aquí las oficinas de Con Cable En Puerto Escondido, Oaxaca Recuerden nuestra cobertura también en Bajos de Chilá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!